DJ Junior ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Te me estás haciendo como agua del río Estás aquí pero no estás conmigo No te me vayas que te necesito Para sentir que sigo estando Amor mío, te están gritando mis latidos Con este corazón partido Que se desangra por ti Que me lastima como un enemigo ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Te me estás haciendo como agua del río Estás aquí pero no estás conmigo No te me vayas que te necesito Para sentir que sigo estando Vivo por ti y solamente por ti Y yo sé que no todo está perdido No te me vayas que te necesito Para sentir que sigo estando Te me vayas haciendo como agua del río Estás aquí pero no estás conmigo No sé qué le pasa Si no estás conmigo Me siento diferente ¿Será que te extraño? No sé qué le pasa Lo que siente mi alma Serán celos de amor Esto no es normal Te amo tanto Yo cada minuto quiero estar cerca de ti De ti Celoso de la noche Y del amanecer De la luna que te mira Celoso de la lluvia Hasta el aire que respira Celoso por ti Celoso de amor No sé qué le pasa Lo que siente mi alma Serán celos de amor Serán celos de amor Esto no es normal Te amo tanto Cada minuto quiero estar cerca de ti De ti Celoso de la noche Y del amanecer De la luna que te mira De la luna que te mira Celoso de la lluvia Hasta el aire que respira Tal vez quisiera ser Celoso por ti Celoso de amor El amanecer 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 Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó Date un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me pesiste tu boquita dulcita El amanecer El amanecer El amanecer Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Y hasta más Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Hoy nomás Ese por ti Al Valle de Tejas Y Monterrey Echale a Melón Echale a Melón Si Que barba Echale a Melón Echale a Melón Echale a Melón Gracias.